Música Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé un lucero que lloraba Entonces me transformé en panorama mensajera Alto, muy alto, volé, confundiéndome en la niebla Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos en la tierra? Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos en la tierra? Allá muy lejos escucha tu llanto Música Música Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una cumbia gigantesca con mil velas encendidas Música El lucero que lloraba por su amor una estrellita Música Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Música 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 Música